De los cinco gremios docentes de la provincia de Buenos Aires en el segundo día de los tres convocados esta semana de paro en respuesta y en rechazo a la última propuesta de aumento salarial que se hizo en la mesa paritaria del jueves pasado y también en rechazo a la falta de propuestas a la mesa de infraestructura que se hizo el lunes de esta semana. Van a marchar desde aquí desde la Plaza Italia en la ciudad de La Plata por la avenida 7 hasta la Plaza San Martín donde está ubicada de un lado la gobernación de la provincia y del otro lado la legislatura provincial. Allí van a hacer un acto en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires y también con el astillero Río Santiago que durante toda esta semana tiene montada una carpa en ese lugar. Recordemos que por el momento no hay convocada una nueva mesa de negociación en la provincia de Buenos Aires en este conflicto docente que ya está alcanzando casi un año teniendo en cuenta que las negociaciones para la paritaria de 2018 arrancaron los últimos meses del año pasado que no pudieron alcanzar un acuerdo durante el verano ni tampoco al inicio de clases de este año.